Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que vengo porque me han dicho ahí el concejal y dice que esto es gratis, lo de los cursos de los ordenadores. Completamente gratuito. Pero gratis, gratis, de gratis. Gratis, de gratis. ¿Los ordenadores lo ponen ustedes también gratis? Ahí lo tienen. Pero gratismente. Gratismente, pasa usted. ¡Toma! ¡Pasa que es gratis! Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntense, por favor, que estábamos a punto de empezar. Pues fíjese usted, empezar sin nosotros. ¿Con tanto ambiente? ¿Esto qué? Hoy vamos a hablar del correo electrónico. ¿El correo electrónico? Tomás, tú no te has enterado de eso. El correo electrónico te sale más barato que el de antes porque no hay sello. A ver, aquí no hay sello, ni que pone carta, ni papel, ni bolígrafo. Aquí lo manda y llega bien a internet. Pero si yo uso el teléfono, muchacho. Si es el mío, usa mi teléfono. El mi teléfono es el que usa. ¿Así me pagas que te mantenga la línea viva? ¿Así me lo pagas? Pero no voy a volver a llamar nunca más ya, ¿eh? En el mío. Pero es con la atención, por favor. Que empezamos. Perdón, perdón. Estaba aquí yo despistado un poco, ¿eh? Coja del ratón. Venga. ¿Qué hace? Yo no, yo no lo veo. ¿El qué? El ratón. Vamos, vamos a ver, el ratón viene dentro del ordenador. Pero ¿y cómo has metido el bicho dentro? Toma, no puedes hacer un periódico. Continuamos, por favor. Que te estás llevando. Ibas a quedar aquí, Denón. Sigan atentamente mis instrucciones, por favor. A ver. Vamos a ventana y abrimos. Ahora, salir. Reiniciamos. Y enter. Ahora nos metemos en escritorio para buscar en herramientas. A continuación, ejecutamos. ¿Cómo dicen? Que ejecute. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué voy a ejecutar? Esto me parece ponerme yo a pegar con el destornillador ahora. Nada, nada. Esto te está robando. Que tú eso con palabras tecnicistas de la profesora. Siéntate que vas a quedar Denón en la clase. Y aquí hemos venido a lo de interneses. Perdón, señorita. Bueno, como veo que están un poco despistados, les voy a poner un ejemplo de cómo es un correo electrónico, ¿verdad? Vamos a hacer un correo electrónico conjunto. Muy bien. Ustedes se llaman Tomás y Ramón, ¿verdad? Así es. Tomás y Ramón, 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 Pedro. Bueno, pues su correo electrónico sería Tomás arroba Ramón punto con Aquí también se han enterado de lo que haces conmigo, Tomás. ¿Qué? ¿Qué miráis? ¿Qué mireis? Señorita, ya que sabe usted lo que haces, te conmigo ponga la dirección correcta. Tomás arroba Ramón mucho siempre punto sí. ¿Sabes lo que te digo? Que hasta aquí podíamos llegar. Calusnias nada más. ¡Me voy! ¡Qué calor! ¡Me voy! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me voy! Por favor, ya que sale, me haga el favor de llevarse el ordenador a la biblioteca. Siempre, sí. Es amable. No te preocupes. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar a la biblioteca. Anda, se lo lleva a la reventa. Pero tú te quedas. Yo sí me quedo. Todavía me queda mucho hardware que ver y tengo disco duro para rato.